Maricarmen Maricarmen Tu hijo está en el Acerauer Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave Comienza la garabía, comienza el cachondeo, comienza el alboroto Aquí comienza, hasta luego, Maricarmen Una semana más desde los estudios Urbano Madrigal El podcast de humor de plazapodcast.es Que como siempre os digo, y hoy no va a ser menos Escuchadme un momento Lo podéis escuchar a través de todas las plataformas de podcast Habidas y por haber iVoox, Spotify, Apple, Google Pero sobre todo, os recomiendo encariciadamente Y os agradezco que lo hagáis a través de la web de plazapodcast.es O a través de mis redes sociales Que os van a llevar a plazapodcast.es Si es así, dadle a like, dadle a me gusta, a la campanita Y suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Para comenzar, como siempre, hoy es un programa muy especial Tengo una sorpresita preparada Os pongo un poquito de música para entrar en calor No, he's not there, always on the run Love is what I want Esto es un temazo que yo hace mucho que no escuchaba Pero me la ha pedido un oyente Un oyente me ha dicho Un escuchante Un escuchante me ha dicho Cuando pone esta canción Sinvergüenza Gannapiro Gurrumino Merluzo A ver, tanto no me ha dicho Pero bueno, así que os dejo un ratito escuchándola ¡Gannapiro! 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 y ya estoy aquí de vuelta y para un programa tan especial ya comenté hace unas semanas que lo estaba preparando muy especial para un amigo porque hoy tengo junto a mí al auténtico abridor de mejillones un hombre que le llaman para abrir todos los mejillones del mercado allá donde hay un mejillón mira que da fatal esto con todos ustedes señoras y señores el gran, el único, el maestro Jorge Merabel muy buena Raúl Antón amigos de hasta luego Maricarmen el de chocar Jorge que se me había olvidado así presiento la energía y la absorbizo no la absorbo podía absorberla y no me conformo con absorberla, la absorbizo tú eres, tú eres vidente por lo que sea Jorge yo soy medium mi hermano es el otro medium entre los dos hacemos un entero había pensado por eso o por algo tirando a callejero no, vamos a ver vamos a ver yo, yo soy muy fan del vampiro energético del vampiro energético el vampiro energético es una persona que te está mirando y te absorbe la energía y si te descuidas lo que no es la energía también te la absorbe es verdad tío pero bueno, pasa que bruto es tío es verdad, es verdad las cosas como son pasa a veces no, eso de esa persona que te absorbe una persona energética una persona vampiro energética esas personas existen y están por todos lados y ahora que nos hemos reunido con la familia seguro que notáis que hay un vampiro energético una persona Red Bull puede ser le podemos llamar porque es energético sí, puede ser puede ser veréis que va muy a tope de energía ¿tú crees que a Drácula como te chupaba todo por eso era un monster? no tiene nada que ver la relación no sé cómo te encanta sí, no, podría ser podría ser Jorge, tío he preparado un programa muy especial para ti no veo el momento de ponerte los cortes que los hagas especiales para mí sí, sí, tío pero uno sí pero ya muchos no de, de, no sé no lo sé pero de tanto programa especial geometría me siento, me siento como, como en la silla estás ahí en la silla que te vio una butaca de estar de youtuber y te he puesto a ti una silla es cómoda es cómoda tiene respaldo a la gente que viene le pongo el banquito ese de mierda ese banquito sí que es una tortura eso sale un Satisfyer debajo cuidado 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 hoy vamos a hablar de algo muy especial porque es cagadas en el mundo del fútbol me gusta el fútbol los domingos por la tarde la mayor de mis aficiones me gusta el fútbol con los gritos y los goles se me salgan las pasiones me gusta el fútbol y voy a empezar ya, tío aquí hay declaraciones de futbolistas aquí hay declaraciones de gente aquí hay noticias hay de todo ¿vale? vale entonces te voy a poner un corte de un seguidor del Atlético de Madrid que le entrevistan cuando van a derruir el Vicente Calderón vale una lástima una pena una pena pero bueno ¿te imaginas el día en el que empiece a derribarse el estadio Vicente Calderón? no me digas eso que me vengo abajo sería vamos el segundo peor día de mi vida ¿cuál fue el primero? el primero cuando derribaron la mao que está al lado la pertenería mao cuando la derribaron pues el hombre mojado no me digas eso no me digas eso el segundo peor día de mi vida tenía que decir la boda al primero sí, yo también por un momento pero digo bueno no fíjate que todos sus peores días tienen que ver con demoliciones de grandes edificios sí, es verdad es curioso ¿verdad? es verdad es curioso esta persona sus peores días los ha pasado viendo como demolían un edificio enorme no sé tío el día de las torres gemelas lo pasó fatal todo lo pasamos fatal flipando nunca te he preguntado ¿dónde estabas tú ese día? siempre se pregunta ¿dónde estabas tú ese día? estaba en una casa ajena una casa ajena no era mi casa se me entrecorta la voz y te quedaste allí te quedaste allí a verlo a verlo se paró todo claro yo estaba trabajando en una casa ajena haciendo unos trabajos que lo entraremos ahora a valorar prefiero que esa época quede atrás y vi en la tele y ya ostras claro el impacto yo me senté en el sofá me saqué unos ganchitos me puse a verlo ¿qué hiciste tú? yo no lo vi no pude verlo estaba trabajando me acuerdo que entró creo que era mi jefe en aquel momento y me dijo saca un avión el gelipollas que se ha equivocado y se ha chocado con las torres gemelas y dije un avión ahí ahí éramos muy inocentes no es normal yo pensé que no y le dije me puedo ir un momento al bar a por tabaco claro que si no fumas ahora sí y entonces me fui al bar a comprar tabaco y le tuve que comprar otro a él cosas como son para que me dejara ir ¿vale? y entonces vi que cayó el otro avión y dije esto normal no es uno puede ser casualidad pero dos ya empiezas a sospechar y entonces me puse la radio en el curro mientras trabajaba y me iba enterando de lo que pasaba porque era un momento histérico ese momento pues no facturé lo que tenía que facturar pero valió la pena hombre lo que era necesario para estar contigo amor ¿eso fue 2011? ¿qué año? no me acuerdo eso fue no 2001-2002 ¿cómo va a ser 2011? sí, sí por ahí fue no, 2001 había euros creo que había euros ya ¿sí? es importante sí vale, vale no, no los años no los ubico muy bien pero sí que hace tela de eso pero fíjate que ese momento lo conservamos en la memoria tan nítido ¿verdad? sí, tío tan nítido ahí está y el momento que viste el primer euro tengo que hablar de momentos de primeras cosas vale algún programa de esos tu primer viaje tus primeros aplausos tu primer trabajo que duro es tu primera amiga tu primera canción tu primera colonia chispas tu primera colonia chispas te voy a decir una cosa solo digo eso de tenemos que hacer ese programa cuando estoy contigo pues mira cuando estoy solo lo de la primera me parece muy buena o sea la primera vez que vimos por ejemplo el euro la primera vez que entramos en un recreativo en un videoclub la primera película que alquilaste en VHS también la primera vez que te besaste también no vamos a hablar de eso ¿a mí mismo? a ti mismo no con otra persona la primera vez que entraste en una discoteca hombre importante porque yo me volví loco yo me volví loco no controlaba la situación entonces me puse súper nervioso porque no controlaba la situación ¿qué está pasando aquí? yo me enrollé con un seguridad fue mi primera vez que entré en una discoteca y que bebes no te dejaba entrar digo que no a veras y dijiste tú que no espérate que tengo una sorpresita para ti para tu corazón ¿cómo que no? ¿a tu novio no le dejas entrar? sin vergüenza le monté la escena y ya me dejaron entrar los compañeros ¿sí? claro bueno vas a dejar entrar a tu novio que se le nota que hay un cariño ahí de verdad no lo hagas pensando de verdad técnicas ¿qué técnicas? más elaboradas pues sí algún otro día hablaremos de técnicas elaboradas ya estamos enlazando oye te pongo otro corte un madridista un señor muy mayor que le entrevistan a la salida del estadio no sé si será fuerte o no pero si lo es los pitos creo que se van a entender perfectamente lo que dicen llegan pies ay sí que dolor qué pena qué dolor qué cojones si te vas a cenar a un restaurante de puta madre claro el tío está dolido porque ha perdido el madrid y dice los jugadores que van a estar dolidos que se tiraban jugadores no están dolidos para nada fingían los jugadores fingían que van a estar ahí te doy nada te vas a un restaurante te vas a un restaurante un restaurante de puta madre madre que te parió ay qué dolor qué pena qué dolor qué cojones si te vas a cenar a un restaurante de puta madre y te lo vas a poner ciego a comer a beber gastándote la pasta que te damos los madridistas y luego se irán de puta seguro vamos a ver no le hagas tú la agenda tampoco hombre cuidado eh igual el orden no es ese cuidado que está detrás y luego se irán de dándote la pasta que te damos los madridistas y luego se irán de puta seguro bueno eso ya no lo sé eso ya no lo sé porque vamos yo por lo menos no coincido nunca con ninguno de ellos cómo te puedes delatar tú mismo de esa manera del altar no es del Real Madrid del atletar no es del atlatar del atlatar de Madrid no es yo no sé porque no los he visto a ninguno porque van a sitios de puta madre también caballero es muy bueno tío qué giro ha pegado la historia sí 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 nos pensábamos que se iba a quedar ahí pero no mira siguiente corte Jorge aquí ya sabes que pillamos ritmo y luego nos tranquilizamos un poco Nolito Nolito tiene nombre también de Nolito Nolito y Doraemon ¿no? sí qué iba a decir ahora pero es Novita 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 Nolito fichó por el por el Manchester City correcto de Josep Guardiola sí y lo entrevistaron a la salida sobre Josep Guardiola al acabar un partido ¿qué os ha dicho Pep ahora al final del partido? no nada hay que seguir la verdad que que ha hablado en inglés y todavía el inglés te dijo regular o sea que de mucho no me he enterado pero bueno pues nada hay que seguir hay que seguir hay que seguir aprendiendo inglés no me he enterado de nada bueno pero me mola el rollo de bueno sí ¿no? ha dicho que hay que seguir para adelante que hay tres puntos importantes que jugamos con diez mejor que conoce lo ha dicho en inglés y no entendió nada la verdad que no sé lo que diga Guardiola me compré un curso en Wall Street y me dejaron tirado a mitad no sé cuál fue el que se robó el opening opening y me ha dejado ahí tirado bueno bueno mira tenía uno de Sergio Ramos que voy a pasar voy a pasar porque Sergio Ramos cantando y te voy a ahorrar eso oh mira aquí también o sea si haces una canción para animar a la selección el año que la cantamos nosotros mismos ¿en qué momento se te ocurre eso? yo creo que fue él o sea él tuvo la iniciativa claro hombre Sergio Ramos puede ser hombre estoy convencido de que Sergio Ramos cogió el micro y se lo quitó ahí puede ser Sergio Ramos y Piqué van a hacer historia a posteriori totalmente es decir van a acabar su carrera porque Piqué ha acabado su carrera pero va a seguir va a seguir toda la vida con nosotros haciendo cosas raras sí va a ser como Emilio Aragón va a presentar ahora VIP fiesta en vez de VIP noche va a ser VIP fiesta pero bueno bueno pues Sergio Ramos puso un tuit porque Sergio Ramos está viendo la tele Sergio Ramos tiene cortes tan buenos es que hay que prohibir leer el tuit al twitter o declaraciones directamente Sergio Ramos tiene declaraciones como ¿qué deportes te gustan? y dijo me gusta el balocesto también el básquet tú te acuerdas sí sí me molaba el de Joaquín que no lo he puesto hoy pero bueno el de me gusta el tenis no he visto una raqueta en su vida Julio he visto una raqueta en su vida entonces Sergio Ramos estaba viendo la tele y estaba poniendo euros por el deporte no sé uno de los dos y vio como la selección de water polo femenina la española ganaba la medalla de oro hombre ganaba el mundial tío el mundial la medalla de oro un tazo histórico un mundial y entonces Sergio lo puso en twitter felicitación a la selección por haber ganado y las declaraciones de la capitana de la selección española de water polo femenino joder que tiene unos apellidos salió y dijo esto nada Sergio que muchas gracias por la felicitación sabíamos que lo tenías pendiente pero no has podido en estos 24 días así que nada de nuevo gracias por por seguirnos por seguir el water polo aunque sean diferidos pero bueno es un tío que da igual me lo imagino mirando a la tele y diciendo vamos chicas vamos a ganar hostia hostia que Alonso gana el mundial de fórmula 1 voy a poner un tweet que estáis ahí con Raikkonen hostia voy a poner un tweet de Alonso el año pasado le ganó a Schumacher madre mía madre mía bueno tío este es un poco fuerte este lo pensé en ti pensé en ti esto es en catalán te lo ponen en catalán y tal pero bueno nosotros lo vamos a entender sin problema si hace falta algo yo lo traduzco hay un jugador si pongo subtítulos ahora me llamo a Jordi Puyo que se necesita más subtítulos entonces hay un jugador que lo ficha el Zaragoza y esto es lo que pasa te lo explica todo en el audio Julio es un jugador que hasta ahora jugaba en las palmas Julio Julio se llama Julio que tiene nombre de cantante de rap Julio Gannastat Julio es un jugador de las palmas que lo ficha el Zaragoza Julio es un jugador que hasta ahora jugaba en las palmas y va aconseguir y va aconseguir la ascenso la temporada de la última jornada contra el Zaragoza claro las palmas sube y contra el Zaragoza el Zaragoza que es el equipo que lo ha fichado el equipo que lo ha fichado él juega las palmas juega la promoción de ascenso contra el Zaragoza habla tan rápido ese señor y gana en las palmas Julio le gana al que será su próximo equipo hasta ahí normal el chaval no sube a primera no sube a primera y dice en Zaragoza y dicen pues vamos a ficharlo que esté bueno y nos ficha en Zaragoza entonces en las celebraciones de aquest ascens Julio lo va celebrar así sale la la celebración del ascenso en el balcón o algo no exacto de las palmas y Julio pilla el micro y dice dejadme a mi dejadme a mi que lo voy a reventar mirad mirad sacadle una foto te vas para Zaragoza con el culo roto muy bien muy bien eso ocurrió en la temporada anterior eso es él y luego pilla por el Zaragoza y claro mirad 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 sacadle una foto te vas para Zaragoza con el culo roto entonces avui Julio es aquest que vota la pilota presentat cabrón el jugador a Zaragoza escoltau la grada fuera fuera te rompas falta la temporada cabrón se me he culado cabrón fuera es un palento es un palento les pido mil disculpas eso en el campo te deja los huevos estos más grandes que Julio que todos los jugadores que pasaron acá este club es lo más grande me he dado reculada pegado me he dado reculada lo tenías preparado lo tenías preparado la madre que va hostia tío es que claro hay veces que no puedes decir las cosas como las sientes no se puede no se puede porque nunca sabes el destino es caprichoso y no sabes nunca dónde te va a llevar es lo que le ha pasado a Julio que estaba con la voz ya rota al final estaba ya el pobre diciendo dónde me meto no lo echaban de Zaragoza lo echaban de Aragón claro de lana a Aragón ¿dónde se va a comprar? ¿dónde se va a comprar toallas Julio ahora? en Zaragoza no puede en Portugal se va a Portugal que están ahí para entrar a vivir bueno a todo esto Julio era un paquete Julio era un paquete no era no era gran no era gran cosa no sabía la manera de decirla se va bien pero era un paquete era muy paquete imagínate al chaval también diciendo mañana me haces la presentación y estoy sin dormir dos días imagínate al chaval teniendo que parar a echar gasolina para ir a Zaragoza y que la gente le mirara rarito claro tú imagínate al presidente bueno lo único Julio es lo que dijiste en el ascenso de la palma que igual no siento bien esos detallitos se tienen que cuidar Julio que por esas cositas nos estás perdiendo Julio 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 modera pero bueno seguimos Jorge nos quedan tres cortes dos de ellos son rapiditos cualquiera que te ponga pues el primero vale tenemos un fichaje bomba un fichaje bomba que esto es del chiringuito esto lo he conseguido del chiringuito no es que sea un corte muy gracioso pero para reinos del chiringuito momentos del chiringuito merece otro programa si la verdad es que no me quiero no te quieres enfangar no me quiero tomar un nonlito un nonlitil nonlotil porque es que me duele la cabeza tío me pasa con lo mismo con los debates estos de la isla o del salvame y todo eso que empieza a chillar la gente no te hace preocupar que yo te lo prepararé te hace preocupar hostia no puedo con él pero bueno anunciar un fichaje bomba no sé como se llama el periodista este ya ves tú que investigación he hecho buena investigación pero es que no tengo ni idea es un francés mejor no dar datos un francés si si hay uno francés pues ese porque es que paso de ver tele o sea no veo casi tele mirad lo de la chabelita el día que tuvimos ahí dándole vueltas pero bueno fichaje bomba que pasa en este momento se está cociendo algo para un posible fichaje muy top y muy importante se está cociendo cuidado eh se está cociendo esto ocurre todo en el mismo programa si se está cociendo algo muy importante muy importante muy importante bueno vamos a saber algo en este durante desde que empieza el programa hasta que termina vamos a saber algo de de este fichaje es que se está cociendo eh dime dime no no que se está cociendo que no es una cosa que vaya a estar ya también es verdad que están macerando 10 días en whisky de roncola están reunidos espero tener toda la mayor información durante el programa hemos sabido algo más desde el conectar otra vez que como va el fichaje tú que estás ahí trabajando como va que lo diga ya como va inicio del programa Franchois Franchois por el momento la cosa está muy tensa y estoy recibiendo una llamada está recibiendo una llamada está hablando de del fichaje está hablando del fichaje está recibiendo está la cosa muy tensa está recibiendo una llamada bajo un momento y subo se me cae el pañuelo ¿te acuerdas? eso ha pasado eh eso ha pasado en el chiriquito uno que era un pañuelo los cojones era un pañuelo ¿qué me estabas contando? madre mía o el rocazo se le cayó aquí al coto matamoro ¿tú te acuerdas de eso? que estás ahí hablando y hace un copito de nieve pero más grande que el gorila eh del zoo que había en Barcelona madre mía sigue estando lo que no está el copito vale pues caquenlo hostia se le cayó un rocazo Raúl tengo ganas de saber el fichaje vale vale el fichaje perdón ¿me permites? sí bueno le dejamos le dejamos a Fran pendiente él hablando mientras él lo demás trabajando y él hablando ¿me permites? ¿qué va a pasar en esa reunión? ojalá haya noticia y la podamos contar en directo ya viene ya está llamada importante la cosa está tensa el Madrid tiene también jugadores en ese puesto no contesto ¿empieza por V? no se acerca ni por asomo está ahí la gente claro quiere saber quién es pero fíjate las pistas que está dando eh claro no es por V o sea la V está lejísimos lejísimos y el Madrid tiene algún jugador no además el Madrid yo creo que tiene jugadores en todas las posiciones como todos los equipos 600 jugadores todos los lados igual que Manchester City ese claro que tiene que cederlo porque no les dan ni el autobús para meter ahí el autobús de 70 personas todo el programa a base de fichaje el fichaje este el fichaje a ver qué me van a fichar a ver el país del equipo como te dicen los ingleses impossible no te voy a dar ni una pista no me voy a dar ni una pista que lo sepas pero ha dicho ingleses podría ser esa una pista en inglés te voy a decir impossible impossible será Gareth Bale es de la Premier con B a lo mejor no lo sé con defensa puede ser no voy a dar ni un dato va avanzando la madrugada 2.18 ¿cómo está la situación? todo hasta las 2.18 esperando a ese hombre ¿no? que dijera el nombre ya sí sí él lo sabe claro imagínate la fiesta aquí la situación ahora mismo está en stand by ¿qué tenemos François? siento comunicar que en este momento la operación esto parece el final de Juego de Tronos pero está poniendo aquí una música menudo silencio más incómodo y con una música atrás que parece que vaya a atacar Jack Sparrow en cualquier momento está totalmente rota vamos a ver llevamos dos horas no vas a decir el nombre François te irás a dormir sin el nombre hay que ser poco sinvergüenza yo creo que igual es que tampoco había nombre no había nada ¿qué coño? esto ya he dicho mira ¿qué hago yo para estar aquí? eso era un castillo de naipes que iba a caer en cualquier momento y bueno yo aguanto hasta el final del programa para decir Pedro tengo una exclusiva que te voy a dar pero te lo voy a dar hoy hazme contrato de tres meses y te soltaré la exclusiva al final un bombazo un fichaje increíble que tengo aquí preparado están negociando ahora en cuanto se cierre los sabremos por teléfono los sabremos mira te voy a poner Juanfran un jugador del Depor no Juanfran el nuestro el que jugaba en el Levante luego en Valencia nuestro colega no a mi me cae muy bien el otro que jugó en el Atlético Madrid el otro que jugó en el Atlético Madrid exacto le entrevistan y le preguntan porque Keylor Navas iba a fichar por otro equipo le preguntan que qué opinaba Juanfran sobre el fichaje de Keylor Navas por otro equipo por el Atlético Madrid o por el la verdad es que no me acuerdo creo que le iba a fichar al final lo fichó el Paris Saint Germain si no me equivoco todavía por allí del Madrid al Paris Saint Germain del Paris Saint Germain exacto por cierto estuve en París tío me compré la camiseta de Carlos Soler y me dijeron este el de la tienda me dijo muy buen chico muy buena persona no juega pero es buena persona no me juega no me estáis con Carlos no me estáis con Carlos ojalá vuelva algún día ojalá vuelva algún día y ojalá me firme la camiseta estoy por llevarle una suya y una de Messi para que me la firme también eso se puede hacer eso se puede hacer eso se puede hacer yo le puedo decir a los padres de Carlos si me estáis oyendo os mando la camiseta y compro una de Messi y que me la firmen los dos en va a pena porque yo es que lo de fumar en Bipurde ese lo empapero no huele muy bien la camiseta de Bipurde si no la de Carlos Soler mola la de Carlos Soler mola y yo con toda mi ilusión me lo grabé y todo pero bueno Juan Fran jugador del Depor el Paris Saint Germain espera un momento que has pasado muy por alto la tienda del Paris Saint Germain eso debe ser caviar y oro todo no no es muy grande no es más grande que es un bajo no que está en los campos elíseos en los campos hombre pues ya te dice ya una cosa ya te dice que ahí hay ahí hay panoja y me sorprendió que a la salida hay un a la salida de la tienda todo de verdad por cierto hay una seguridad es allí que hay un señor que mide 3x2 si si o sea digo este juega de central hay gente que va a robar ahí hombre cabrón me imagino los campos elíseos a que vas a que vas cada vez que hemos ido a Francia que han hecho robarnos robarnos por eso estamos preparados allí entonces hay una tienda de batidos detox o sea en la misma tienda se ve que Mbappé les dijo aquí ponéis una tienda de batidos si no no vengo yo a firmar aquí o me piro camiseta me voy al Madrid se pasaba un jugador por allí no lo sé no se acercan a la tienda no lo sé porque la mayoría es que está muy mal dicho quedaría muy racista pero a la mayoría no los conozco no 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 pero si es así es así claro la mayoría que juegan en el Paris Saint Germain pues son de fuera claro son de otros sitios claro tienen otro color de piel vamos a dejarlo ahí Carlos Soler si que te suena Carlos Soler me suena pero al resto yo no lo conozco Berratti y entonces ahí había ese Berratti yo lo veo y no lo saludo yo no sé que sabía no sabía que había un jugador que se llamaba así escucha un momento pero si es que yo ahora mismo te digo la verdad algunos de Valencia los veo por la calle y no los conozco Samulino Samulino que Samulino ayer tú estuvimos de viaje de novio de luna de miel y cogí cogí un Samulino que aún me estoy recuperando pero parece una enfermedad exótica y Kluiver es el hijo hay un vídeo de Canal Now que sale Patrick Kluiver la pantera eso lo he visto con el hijo y era chicotillo claro no va a ser grande cuando viene más con el hijo y el otro tendría pero era muy pequeño los hijos de Maciño también han jugado los hijos de Maciño los hijos de Maciño parece un grupo así como la oreja de Van Gogh el hijo de Alonso el hijo de Alonso también ha jugado pero no de Xavi Alonso del del mundial otro Alonso ah sí también que había claro sí sí no otro programa otro programa de hijos de famosos vale hijos de famosos pues bueno Juanfra lo que voy le dicen a Juanfra el del deporte Keylor Navas iba a fichar por otro equipo pero que al final se queda en el Madrid vale ya ves que no lo he llegado a terminar y tú crees que se alegra o no hombre no no porque es muy buen portero sí yo creo que sí yo no lo sé yo creo que tiene un motivo para alegrarse lo dice al final del audio vamos a escucharlo yo creo que lo que le pasa a otros equipos no opina yo me alegro que Keylor Navas se quede en el Madrid porque le tengo en el comunio la verdad así que me alegro mucho se lo tiene en el comunio una parida ¿no? ¿cómo se me alegra si lo tiene en el comunio? ¿cómo puedes ser tan gilipollas y decirles una rueda de flecha por un equipo juguero ¿no? que lo tengo en el comunio que si se va me quitan los puntos es que me quitan me quitan los puntos de las grapas no juegan mi vida al comunio ese yo sí yo sí que he jugado jamás se juega ya al comunio el tío lo tiene en la liga fantástica marca la comunio que no lo venda en Madrid por favor que no lo venda que me jode voy a acabar con este voy con el último corte Jorge es una pregunta de un concurso a ver si sabes en qué equipo juega Sergio Ramos bueno a ver si sabes en qué equipo no juega vale que es más complicado no complica eso ¿dónde no juega Sergio Ramos? ¿dónde no juega? en el Barça no no juega efectivamente pero no es lo que va a decir esta señora ¿dónde más no juega Sergio Ramos? no sé ¿dónde? no sé hay millones de equipos de otro en el Valencia si hay tantos tendrás que saber de equipos en el Valencia no juega y no es lo que va a decir esta señora ¿cuál va a decir? no vas a acertar nunca el equipo que va a decir como no sean los malaquitos de Memphis no, no, no tiempo ¿en qué equipo juega Sergio Ramos antes de estar en el Real Madrid? estudiantes aunque no te hubieras aceptar la vida no me lo esperaba en el estudiante en el estudiante que ganó la última copa pero bueno Jorge aquí terminamos el programa tío aquí terminamos el programa yo creo que ya está bien una buena risa nos hemos echado maravillosos cortes de fútbol maravillosos cortes de fútbol no tenían nada que ver algunos con el fútbol pero bueno son cagadas de futbolistas evidentemente porque qué vas a poner aquí hablando podemos poner algún día el corte este mira si quién lo puedo buscar lo puedo buscar ahora que te tengo aquí vale yo digo una cosa mientras es que en el caso de Sergio Ramos por ejemplo se cumple la perfección eso de mejor no hables que la cagas ¿verdad? ese refrán que no se usa mucho pero es que es una realidad mejor no hables que la cagas Sergio porque de verdad que tela yo te quiero poner no sé si te acuerdas de la selección de Marruecos que habló un periodista ¿cómo se llamaba el periodista? no me acuerdo Juan Carlos Rivero Juan Carlos Rivero que tuvo tuvo un problemón con eso le llevó le llovieron le llovieron sí sí le llovieron de todo te voy a poner un corte a ver si lo tengo lo tengo Jorge lo tengo esto bueno pasó en el mundial evidentemente ocurrió en el mundial y esto es lo que ocurrió con un comentario que hizo Juan Carlos Rivero sobre cómo jugaba el equipo de Marruecos por eso hay que circular muy rápido Juan Carlos porque no vale no vale entretenerse porque si te entretienes tienes a tres marroquíes alrededor es que estoy ahí bueno la idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad cosa que ha hecho en el resto de partidos y por eso veían la división lo tenían que tirar lo tenían que tirar yo lo vi como a ver el hombre evidentemente no estaba hablando de fútbol estaba hablando de fútbol es ridículo se habla siempre en cualquier partido de un equipo que juegas a la contra que encima este metía ahí el autobús pero yo creo que no lo dijo por eso tío hombre no lo dijo por el fútbol lo hagas sacado el contexto quedaron frases demoledoras yo cuando lo escuché me reí mucho yo también porque lo miro desde el lado del humor no es que hace el humor no es que hace risa hace mucha risa hace mucha risa hace mucha risa pero pedían la dimisión en el congreso el congreso también que es un sitio también que le gusta es para hablar eso que le gusta también mucho pedir dimisiones el congreso está para hablar si 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 mira me voy a callar porque estoy últimamente que no me mola hablar de política ni nada pero estoy últimamente que han pasado algunas cosas y estoy un poquito encendido no tan motivado las cosas por lo que sean un poquito encendido pero bueno bueno Jorge aquí termina hasta luego Mari Carmen pero antes te quiero despedir muchísimas gracias tío vamos a hacer por aquí otra vez te choco la mano otra vez nos veremos en breve pero verte y acompañarte en todos los proyectos que tengas antes de que me tiren la parada te he tirado toda la estantería me has tirado un cuanto de youtuber me cago en los días hay que llamar a reformas a lo bestia hay que llamar a chicote para que me la arreglen dos horas esto es verdad que muchísimas gracias tío que es un placer yo voy a venir a hacer más especiales tú ven cuando quieras yo creo que dos dos o tres por semana tú ven cuando quieras si quieres hablamos algo cuatro días por semana yo puedo venir aquí las quejas por viso a pasar las tardes las quejas por viso que igual le llamo así a mi próximo monólogo me gustó tanto el nombre que igual le llamo así a mi próximo monólogo bueno y aquí termina hasta luego Mari Carmen el podcast de plazapodcast.es que podéis escuchar como siempre los martes aunque yo lo voy poniendo en las redes pues mira voy variando voy variando para jugar con vosotros para crearos hype que llaman ahora los chavales ha sido un placer muchísimas gracias por estar ahí de nuevo aquí termina hasta luego Mari Carmen vas a snare la victoria vamos aorar paunda